Un honor increíble a todo lo que lo vamos a escuchar y para él propio también. Para mí, como decía anteriormente, vamos a presentar al presidente de la Asociación Jainero USA, señor Alfredo Miesel. ¡Puete la palza! Buenas noches, buenas noches, buenas noches a nuestros poblanos y poblales. En nombre de Acción Jainero USA, nosotros queremos agradecer su asistencia a este evento. Es una fiesta jainera, es una fiesta con motivo para llevar útiles escolares a nuestros niños. Esta fiesta es contigo, uno va a los recursos, si ustedes han pagado esta puerta para entrar aquí, va dedicado a los niños de Jaira, porque nosotros hemos asumido, hemos asumido, hemos asumido como filosofía que aunque estemos en la distancia, hay que devolverle algo a Jaira, porque Jaira es ese pueblo que nos volvió todo. Jaira es ese pueblo que nos acompañó en la distancia, y nosotros tenemos la obligación de devolverle algo a Jaira. A la misma vez, no quiero pedirle disculpas por algunos inconvenientes que hay aquí, en este local, de aire acondicionado y de otra ícone. Lo que pasa es que este es un local que se está inaugurando hoy, y si existe alguna falla, pero nosotros garantizamos que los próximos eventos vamos a tomar en cuenta esta experiencia de hoy para que no vuelvan a suceder. Así que, gente, disfruten esta fiesta que se está haciendo de corazón. Esta fiesta es por motivo de nosotros seguir devolviéndole a nuestro pueblo lo mucho que nos dio en nuestra infancia. Y decirles que a pesar de la distancia, nosotros tenemos que unirnos como familias, como familias asumidas en el interior, para nosotros construir una gran organización que nos pueda ayudar y mantenernos unidos aquí en los Estados Unidos, pero pendiente a los problemas que hay allá, porque Jaira necesita de sus hijos y Jaira se le agradece. Nosotros en el año pasado, con la ayuda de ustedes, con los abortos de la fiesta, nosotros acabamos de repavimentar la cancha aquí en el centro. Nosotros llevamos unirnos a la escuela humana de Lidicea. Todos estos eventos se están haciendo con el propósito de llevar ayuda a nuestro pueblo. Y sigan disfrutando la fiesta de nosotros, de verdad, y agradecerlo en el año y Jaira. Y Jaira se lo agradece y se lo va a recompensar en algún momento. Gracias. Cuento el aplauso para el señor presidente de la asociación Aineros USA, señor Fredo Mieses. Con ese caluroso aplauso, DJ, quiero que te pongas ready, porque vamos a presentar a un artista de nombre Ayeri, que hace la serie acerca de él. Mientras, quiero sobrinar a todos los ayeros a un mediente empresario que yo sé que nos acompañan esta noche.